Escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos, escuchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules, muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure, pronto nos secaremos, pronto nos secaremos